Música 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 Sobrele, pues buenos días Ay hijo, se vino la lluvia, machine, si pueden notar Este Vamos a dar algo de desayunar Este Hay unos cosillas para Para desayunar, estamos hoy Domingo, segundo día Del mes de octubre Y bueno pues, aquí andamos si pueden notar La lluvia afuera Este Ok Leo está un poco malito Desgraciadamente El virus está en la casa y pues Ya se lo fregó a él Bueno pues Que tengan un Feliz día Pásenla bien Pásenla tranquilo Nosotros vamos a agarrar carretera Para poder Este Llegar a donde tenemos que llegar Este Tener unas cosillas que Hacen falta Y bueno Vamos a ver si Este Se arma todo bien Sale Este mismo Sale unos días Bueno pues seguimos aquí en la carretera Tuvimos que venir a otra tienda Este No tengo mucha voz A ver si alcanza a escuchar Estuve Ya se vieron que estuve enfermo Toda la semana Y este Y bueno Ay este vale Ay este vale Gente Trabancada De hecho De eso quiero platicarles El día de hoy No Perdón Se cortó la 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 grabación Porque Me mandó un mensaje Uno de los muchachos del grupo Pero Pues como les estaba diciendo Este Hay dos cosas No El tema Primero Que quiero platicarles Es Y lo digo pues Para toda la gente Que me conoce La gente que Que Me Que me saluda O que me habla Yo entiendo que Que a lo mejor Piensan que Que Mi interés Si se me acercan A saludarme Este O a platicar conmigo Tal vez porque Me ven Constantemente Hablando de música Subiendo videos En mi página El grupo De los príncipes Subiendo Comentarios Fotos Videos Etcétera Etcétera A lo mejor Piensan que Nomás Sé hablar De eso O que Nomás Este Estudie Lo mejor Nomás Para hacer eso Pero En realidad A mi Me encanta Mucho La historia Todo lo que Tiene que ver Con la historia Todo lo que Tiene que ver Con Cosas De Astronomía Gastronomía O sea Las dos cosas Comidas También De las estrellas De otros Planetas Las galaxias Si estamos Solos En este mundo No estamos Solos Eso para mi Si tu Vienes Y me empiezas A platicar Y enseñar Cosas Que a lo mejor Yo no he visto Todavía Hacemos una Platica Larga Pero a lo que voy Es de que Mucha gente Que se acerca A mi Este No toda Pero Bastante gente Se acerca a mi Y ya sea En una reunión Ya sea En una Comida Ya sea Nómbrate Tu lo que sea En una reunión En general Bueno Ya hablan de música Y luego queda Un silencio Total Porque Siento Como que Que Ese es el tema Pues principal Por lo cual Van a tomarme Atención O vamos a tener Delito Para hablar Y no O sea Les platico De corazón Y De buena forma Son muchos Los temas Que puedo platicar De De Economía De De Leyes De lo que Está aconteciendo En este mundo De De tantos Tantos temas Gracias a Dios A la edad Que tengo Pues Puedo decir Que Estoy Vivido En muchas Experiencias Y en muchas Cosas He tenido La oportunidad De estudiar Y de trabajar Muchos trabajos Los cuales Me dan Este Maneras De poderme Comunicar con alguien Acerca de Muchos temas Tal vez Tal vez Tal vez El tema Que no Podría Yo Platicar O Meterme Muy de Lleno Sería La En la Mecánica O Cosas De Aires Acondicionados Ya más Acá De Reparación Y todo ese Rollo O sea Son temas Muy de Que si puedo Platicarlos No tengo Tengo bases En que Sentarme Y hablar Pero Pero Ese es uno Este Otro Es que Veo como La vida No la vida Nosotros mismos Los seres humanos Vamos cambiando Tan drásticamente Tan Tan Desequilibradamente En todos los aspectos En el modo de vivir En el modo de tratar En el modo de respetar En el modo de ver A otra persona Ya sea De nuestra De nuestra De nuestra De nuestra misma Cultura O de nuestra Mismo Color de piel O de nuestro Mismo lugar De De origen Juzgamos Y yo me nombro Uno de ellos No les voy a echar mentiras Yo sí Soy muy Muy Así Juzgo Muy rápidamente A veces Me equivoco A la mayoría De veces No me equivoco Cuando juzgo A alguien Tal vez por lo mismo De lo que les decía Que Que tanto va Este tiempo Que han dado Involucrado En la música Más de 24 años Casi Que me he rozado Con mucha gente Adulta Más grande Que yo Más joven Que yo Entonces He tratado Los dos mundos Por decir así Y me Me he Me he encontrado Igual Gente a mi paso De Por decir Gente Mala No gente mala Gente que no hace Cosas buenas Gente que lucra Con drogas Que lucra Con dinero Que hace Lavada de dinero O sea Me he topado Con tanta Esa Con toda esa gente A través De estos 24 25 años Ya De carrera Y entonces Me ha dado la oportunidad De poder a veces No equivocarme En juzgar A una persona Por el dicho Que dicen Que se le ve Luego luego Se le ve la zanca Al pollo Es un dicho Que es muy cierto ¿No? Muchos de los De las personas Vienen Como Como dice El dicho Y como dice Un párrafo En la biblia ¿No? Muchas ovejas Disfrazadas Muchos lobos Disfrazados De ovejas Perdón Y este Tomando un juguito De mango Y este Y me he dado cuenta ¿No? Que la gente Está cambiando Nuestra misma familia ¿No? Nuestros tíos Nuestros hermanos Nuestros Padres En muchos de los casos Yo hablo De lo mío ¿No? De lo personal Hay veces que No tengo contacto Con mis hermanos Porque pensamos Diferente Tomamos la vida Diferente No valoramos Las mismas cosas A lo mejor A lo mejor Yo no valoro Mi salud Para ellos A lo mejor Para ellos Yo no valoro Mi salud Porque siempre estoy Para arriba Y para abajo Y a veces Descanso muy poco Y este ¿Qué onda compadre? Dale Descanso muy poco Y Siempre ando Especialmente De viernes A domingo Metido Tocando En las tocadas Y haciendo tocadas Y haciendo tocadas Y todo este rollo Entre semanas Haciendo la agenda Del grupo Y haciendo los ensayos Y consiguiendo esto Y haciendo lo otro Y Perdón Arreglando los repertorios Y bueno Es un trabajo enorme Que se lleva Ser el El dueño El líder del grupo ¿No? Y el ser más viejito Del grupo Porque Tienes más tareas Entonces A lo mejor Para mis hermanos Yo no valoro eso Y yo para mí Ellos no valoran Todo lo que tienen A su alrededor Y lo miran Como si nada Entonces Cuando yo les digo Mi punto de vista Lo toman como regaño Y Y Y se cruza El El malestar Entonces ya Teniendo el malestar Pues se agüitan Y me dejan de hablar Y Y Y no saben que Pues el El que queda más agüitado Soy yo pues Porque Mi plan no era El El que lo tomaran Como regaño Sino como Un Un consejo De De un hermano mayor Que ha perdido Muchas cosas Y que ha pasado Por muchas cosas Fuertes Y que los ve Que van Encaminados A Hacia ese mismo lugar Y pues Por 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 evitarles Un dolor Por evitarles Problemas A A corto plazo Este Les doy el consejo Ey No sean así No sean asá Ey Este Respeten a los jefes Respeten a sus A sus jefes de trabajo A sus carnales X X Y se vuelve Un Una situación Así No Entonces A lo que voy a decir Que Voy viendo el mundo Así No Voy viendo que La vida va agarrando Nosotros mismos Vamos agarrando Un rollo Muy Muy raro Muy así Y pues Yo le pido a Dios Que 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 nos dé fuerzas A muchos de nosotros A los padres de familia A los que somos papás Que apartemos Tiempo Para prepararnos Porque sabemos que No llegó No tenemos un manual Para ver como Como castigar Como Como reprender A nuestros hijos Cuando hacen algo malo A veces creemos que La misma forma Con lo que fuimos O como fuimos tratados De morritos Es la misma Fórmula Para que nuestros hijos Salgan Mejor que nosotros Porque esa es la mentalidad Que tenemos Que nuestros hijos Sean mejor que nosotros Que nuestros hijos Sean Más amables Más respetuosos Más Con buenos modales Que Que sean Bien portaditos Y al final de cuentas Nuestros hijos O sea Tenemos que enseñarles eso Eso es de ley Enseñarles todos estos valores Pero al final de cuentas Nuestros hijos Llegan a una edad Donde toman su propia decisión Su propio camino Y terminan Siendo lo que ellos quieren ser Aunque En su corazón En su mente Saben que Que está ahí guardada Esa similita Que se les plantó Desde chiquitos Respetar Valorar Y querer mucho A sus padres Y a sí mismo Para poder Quedar a los demás Y este Entonces digo yo El mundo Nuestra gente De este mundo Está cambiando Tan rápido Y a la misma vez Tan horriblemente Nuestros hijos También ya nacen Muy Muy despiertos Y es muy difícil Es Muy perdón Muy difícil Este Hacerlos De una forma distinta Porque ya traen Como bien sembrado Lo que quieren Y lo que les gusta Y lo que no les gusta Y Y lo que van a hacer Vaya Y yo me sorprendo Con Leo Porque Leo A sus dos añitos de edad Me quedo como que Wow O sea Dios O sea Obviamente De lo que ve No es Es una esponjita El de volada Agarra las cosas Y Las absorve Y digo El mundo Necesita Reencontrarse Otra vez Con Con quien Crea Con quien Ellos Nosotros creamos Y crece en Dios Crece en En Jesús Crece en Jehová Crece en En Buda Crece en En la No sé En quien tú creas En la Virgen María En el apóstol Fulano Acercarse a Dios Yo creo No sé No sé qué necesitamos Necesitamos algo Porque el mundo Si está cada vez peor Simple y sencillamente Este Miré un video Sobre el baile De Gerardo Ortiz En Filadelfia Donde La gente Lo arremetió Contra el equipo De audio De otra gente Que trabaja A sacrificios Para comprar Sus bocinitas Su audio Sus luces Para que cada Fin de semana Rente Sus cosas Para tener Dinerito Para sus familias Y viene Y viene Con mentalidad Estúpida Ya sea Alcoholizada Ya sea Drogada Enojada Porque claro Su artista No salió Y pagaron 50 60 dólares La entrada Que es mucho dinero Y no se presenta El artista La gente No sabe Por qué A lo mejor No lo dejaron Subir A lo mejor No le entregaron Su dinero Que tenían que entregarle Para que él pueda Subir a cantar Muchas cosas Pero la gente No lo entiende Y empieza a remeter Contra Contra El equipo De sonido Entonces Es muy triste Todo esto Que está pasando Ustedes Que piensan Díganme Buenos días Amigas Acabo de llegar A mi trabajo Hoy es lunes 3 de octubre Día de paga Bueno era el viernes Pero hasta ahora Nos van a pagar Tela Marisol No la van a alcanzar A ver de aquí Pero ahí está Déjenme trabajo Pues nos vemos Al ratito Buenos días Buenas tardes Ya la una de la tarde Mira Se tiran Mira Venimos aquí A la tiendita Leo y yo Leo diles hi Hi Vente a la tienda Dile A la tienda ¿Qué compraste? Una paleta Este Venimos aquí A agarrar una paleta Porque Se siente malito Pero Le levantó el ánimo Un poquito Decirle que Que Viniera Bueno Más bien Estaba Dice Que Si salíamos A la Dale pues A unos A la casa De los kentis Dame la mano Ahorita te lo abro Ah Otro Y compró otro kentis Que es una hamburguesa De gummy Wow Se le está poniendo La bolsa Oh Oh A ver Hay que hacernos Para acá Porque viene un car Vente Mira la mano Y este Pues aquí andamos ¿No? Vamos a la casa La tiendita está aquí Enfrente de la casa Vamos a la casa Está muy helado El día de hoy La temperatura bajó Drásticamente Mucho A comparación De días anteriores Que estábamos A 100 y algo Yo pues ya Ando mejor No Extraigo la tos Perdón Las flemas Este Pero ya como quiera Ya Primeramente Espero en Dios Que las calenturas Y todo eso Ya se me hayan quitado Saludos Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Aquí estamos Aquí está Leo Que se quiere dormir Pero No quiere Estamos hasta con Ya lo de las últimas De la De la tos Y pues aquí estamos Estándonos Un pozo Lutz Este Con su respectiva Soda Claro La última que grabara John Travolta La corrupción que se vive Hoy en día En el sistema Policial De los Estados Unidos Básicamente Lo que estamos viviendo Ahorita Está enfocando Mucha policía Disparando a La gente que Detiene En una Detención De De rutina Y bueno Pues Esta película Habla acerca de eso Aquí estamos ¿Qué traes? Sale Pues buenas tardes Vamos a comer Provecho Bye 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 Hi amigas Yo estoy aquí Este Enferentito de mi trabajo Ahí está mi trabajo Y ahí está Donde voy a agarrar Un café ahorita Que se llama Dutch Brothers Este Me voy a agarrar Un Un White chocolate mocha Que está bien bueno Este también Me gusta otro Que no me acuerdo Como se llama ahorita Pero tiene plátano Pero me gusta más Este Este Ah Ya voy a ir Ya voy a entrar A trabajar Eh Mi hermana está en la casa Estamos todavía Buscando casa Este Voy a agarrar Un café gratis Porque ya tengo Diez Y el once es gratis Así que yay Estengo escuchando Música en el carro No sé dónde quedó La cosa esta Para ponerla aquí Enfrente Para grabar Pero bueno amigas Nos vemos al ratón Ay mi prima Me dio madera Para hacerlo Más portatazas Pero también Estoy haciendo portallaves Este no No da acá Que digan Ay Edna Hace muchos de esos Pero de vez en cuando Me pongo a hacer Me gusta hacer de esos Y para navidad Quiero volver a vender A ver cómo me va Hola amigos y amigas Buenos días Todavía creo son como las once Y algo Me voy a poner a limpiar Es jueves Creo que es seis Hoy Jueves seis de octubre Aquí está Julián Dí hola Dile hola amigos Anda mocoso Igual anda mocoso Este Leo ¿Verdad? Los dos andan mocosos ¿Verdad? Verdad Me voy a poner a limpiar No hay mucho cochinero Pero me gusta tener como el piso limpio y todo eso Y la mesa y todo Este Ángel en la escuela Pollo en el cuarto No ha trabajado estos días No ha habido trabajo Este Y está durmiendo a Leo Ah Y pues sí Les cuento que estoy ordenando unas letras de madera Para Porque en vez de Ya ven que para lo del café Le pintaba las letras Arriba Y este Y ahora en vez de pintárselos Le voy a poner las letras de madera Haciendo un encargo de eso A ver que tal Ya tiene mucho Tiene mucho sueño Lo voy a dormir Dile Oh oh Buenas tardes amigas Acabo de llegar de trabajo Y aquí está mi cojita hermosa Linda Está comiendo papitas Doritos Este Acabo de llegar Y aquí está Pollo Está ya en la cocina Hola amigos y mi amigos Ángel acaba de pasar para la cocina Y este Quiero pastel Acabamos de ver Ángel Leo y yo un pastel En la computadora Y quedamos en que los dos queríamos pastel Y que mañana Y él me dijo Mañana mamá Mañana Ahora es cumpleaños De mi hermana No sé No sé Qué vamos a hacer O si vamos a hacer algo No Amigas Voy a comer tacos dorados Ayer comimos tacos dorados Pero sobraron de estas Y pollo Así que me los hice ahorita Un poquito diferentes Porque ayer pues tenían Salsita de otra Esta vez le puse de De aceite Pero bueno aprovecha ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué hicieron? Limpiaste el cuarto ¿Limpiaste el cuarto bebé? Sí Guau Qué bueno Gracias Y qué vamos a hacer Hoy Nada Es viernes Es viernes Eso oculto En lo que usted no dice Mañana sábado De la vida De Juan Dami Interrumpimos esta programación Para invitarlos a que se suscriban A nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los chilos ¡Gracias! ¿Qué es lo que puse en el pasillo? ¿Te gusta? Más que ya para más para abajo Mira la aspiradora No grites hijo No grites No se veis ¿Qué es lo que puse? 99 Es la 99 Adiós 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 ¿Eso Leo? Leo ponte pa Para la picture Ven Leo Cúrrele Te voy a dar un candy Ven Mami ¿Ahorita? Mañana Ahorita no lo copas Pero Pero No te lo copas Mañana pues Mañana te la preso Just do it Todo hace tu hermano ¿Todo hace con tu esposa ¿Qué hizo? You broke my box Ay chupito ¿Cos sabes This is work? Your death card Yeah Ok mañana We fix it I just need to staple the tape Pero No ¿Qué es eso? No grites No 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 Buenas noches, aquí vamos a hacer una parada rápida, vamos a tocar al rino, tenemos un poquito malo de la tos, pero aquí vamos, vengo platicando aquí con Diego acerca de las lenguas que él habla, son lenguas de la lengua maya. Vengo a Maya, así que vamos aprendiendo un poquito en el camino, aquí con mi copiloto, Maya abuelo, sale pues, saludos, vamos a manejar. Hola amigas, buenas tardes, me acabo de comer una galletita de estas, se llaman Triki, no me gustaron la verdad, miren mi bebé, está dormido, estábamos limpiando y se quedó dormido, estábamos ya limpiando, ya limpié todo, ay, ya no me falta la cocina, poquitos gracias, aquí la barrita y el cuarto ya lo limpié también. Y hasta el ratito voy a dar una mapeada, ahorita no. Este pollo fue a tocar, tenía una tocada ahora, y pues sé que nos quedamos en la casa. Hoy es domingo, domingo 9, domingo 9 de octubre. Y pues sí, amigos, nomás he estado limpiando, me bañé, bañé a Leo. Hola amigas, nos vamos, me voy a hacer un café, digo nos vamos porque le dije a Leo que le voy a dar poquito de mi café. Este, un nice copy de hielo. Leo, Leo, hola. Hola. ¿Cómo estás? Ve, tráeme un pañal, córrele para cambiarte, please. Me voy a hacer un café. Dulce. Le voy a poner coffee mate. Le voy a poner poquita lechera. Agua. Agua, no me gusta la llave porque sabe fea. Y sí, me hace falta poquita azúcar, pero no creo que me vaya a hacer falta. ¿Qué tienes? Quítate pues, salte de ahí. Enseñales tu araña. Enseñales tu arañita. Podrás tener lo que quieras con tu nuevo cariño. El Dios crea por dentro. No va a ver, o no tiene caballero. Aquí pasa. Aquí está la llave. Aquí está la llave. Hola, hola. Hola. Porque el amor de los pobres. No, no, no. Ok, amigas Aquí tengo hielo Azúcar, ya queda bien poquita Pero ahí tengo azúcar por si necesito Aquí es el vaso donde me lo voy a hacer Esta agua, ya la calenté Está caliente Para que se pueda disolver el café Y después le voy a echar lo que falte al último Echar lechera Cafe made y café Ok, a ver si me lo puedo hacer grabando Ok, amigas Deja ahí Leonardo Abrí todo Nomás para que sea más fácil mientras grabo Abrí todo, todo, todo Para poderles Grabar y hacer A ver voy a agarrar Vamos al café porque como esto está abajo Espérenme tantito Ok, ya lo agarré Lo disolvemos Muy bien Yo es la primera vez que le voy a echar lechera Pero me imagino que va a saber muy rico Más o menos una cucharadita Ahí está Lo voy a echar Y ahora le voy a echar Y ahora le voy a echar Sí, hielos Sí, hielos No creo que le vaya a echar ya azúcar La verdad ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío Y lo que hago es que me lo lleno Espérenme tantito Déjenme Quebro los hielos Ahí está No los quebré pero No sé cómo decir Lo que voy a hacer pues para soltarlos Para que se soltaran Que yo lleno mi vaso hasta arriba Ya lo último Ya lo que le falte de agua Lo lleno Mi amor te espera Ok Pues le eché todo lleno Hasta ahí Y ya Le eché lo último de agua Y deje, mira, agarrar una cucharita Para revolverle Aquí Con la misma del café Lo que hago Este, para revolverlo bien Es que lo voy echando de vaso a vaso Me voy a ir a hacer eso al zinc Porque no quiero hacer un cochinero aquí Ahorita vuelvo Aquí está ya Y le voy a poner un popote Y Leo lo va a probar A ver cómo sabe A ver pa Cómo sabe ¿Está bueno? ¿Está bueno, Leo? No, man Leo, está bueno Ay, les está enseñando Él está blogueando Leo, ¿está Yami? ¿Está Nami? ¿Está Nami? A ver Yo lo voy a probar entonces Si tú no me quieres A ver, como Leo no me dice Si está Nami Lo voy a tener que probar yo A ver, ¿qué tal con la lechera? No, no, no Otro pex La verdad que me quedó bien Bueno, mejor que los de McDonald's Trátenlo en su casa A ver, para que vean Es más, ¿sabe como el de McDonald's? Se los juro Más bueno es este Lo juro, lo juro ¿Leo está Nami? Sí Rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay, mira dónde caes ¿Y a qué tiempo fuiste mía? Le voy a echar agua Para que se hagan hielo Mamá Dile esto, madera 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 Ay, sorry bebé Madera Madera ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Con su cara ¿De qué es eso? Hacer un mail ¿Eso es mail? ¿Sí? Sí Toma All right, déjalo, please Ok Adiós, bye 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 Amigas Bye bye Mándales un beso Dale besito Ay, rico Ahora es el debate de Hillary Clinton con Donald Trump Pero esta vez no lo quiero ver Yo así de todo momento porque voy a votar Solamente hay una persona buena y una persona mala Vamos Y pues sí Cada quien tiene su forma de pensar, ¿verdad? Pero, bueno Yo la voy a Hillary Clinton Mande Miren, con esto que tengo aquí Me falta poquita madera y voy a hacer Déjenme la volteo para explicarles que voy a hacer Miren, voy a hacer Así queda Y después le voy a poner esta tabla aquí arriba Déjenmelo con la otra mano para que miren más o menos, mira Así Y le voy a poner aquí Al lado Otro pasito de tabla Y también de este lado Otro pasito de tabla Y lo voy a volver a pintar todo Lo voy a colgar en el baño Y va a ser para los cepillos Del pelo Ah, a ver cómo me queda Pero me falta poquito madera para los lados Para este lado Y este lado A abajo así queda Pues yo voy a tocar a la casa de su compadre Digo que nada más iba a tocar tres horas, creo Y mi hermana Yo probaba estar con su hija Y mi mamá ahorita llegó Y se fue a comprarnos de comer Así que Pues yo nomás voy a esperar a mi mamá Y me voy a poner la lucha Y ya limpié toda la casa No tomo nada más que hacer ahorita Más que... Ay, papi, no Ay, me machucó con el carrito Jamaco Y él hace falta corte Pero ahorita me habló Ángel también De allá de con su papá Que si mañana tiene clases Le digo, ay, si no sabes tú menos yo Ahorita voy a ponerme a investigar Porque mañana creo que es Ojalá en vez de... Es más, yo tampoco sé si trabajo Voy a preguntar ahorita si trabajo O qué pecho Bueno, pues, amigas Nos vemos ahorita ¿Qué lees? Loco ¿Eh? Loco ¿Loco, loco? Sí, no, es loco Te vas a caer de ahí, bájate Gracias Cántamela, pues Cántamela de Loco, loco Loco, loco Loco, loco Hijo ingrato ¿Quién es posible que me extrañas? No todas las mañanas Grázame bien, pues Hoy que estás sana Cántale Ha pasado mucho, muchísimo tiempo Y no ha regresado La dejé solita Desde que me vine Para el otro lado Es verdad Es verdad Hijo ingrato ¿Dejó a su mamá? Sí Hola, amigas Buenas noches Aquí me despido Porque voy a editar el vlog Y me estoy dando cuenta Que está medio largo No estoy segura Pero bueno Aquí les dejo Muy buenas noches Y hasta pronto Bye, bye I have a pen I have an apple Uh, apple pen I have a pen I have pineapple Hola Leo está llorando ¿Quieren oír cómo llora? Ok Aquí estamos Leo y yo Está comiendo sus papitas Sí, hola, Leo Agua Sí, hola Eh, ¿me vas papita? ¿Me vas? Ábrela ¿Está bueno? ¿Está en la mía?